Al día de hoy los contagios por inicio de síntomas suman 3.685, los casos confirmados acumulados 159.695, los hospitalizados suman 55, las defunciones desgraciadamente hoy se suman 7 defunciones más para tener un total de 10.070 defunciones en nuestro estado de Chihuahua por COVID-19. Los casos por inicio de síntomas en la semana epidemiológica número 27 que suman estos que les acabo de mencionar, los 3.685, tienen un incremento a la semana anterior que fue la 26, la que les reportamos, el incremento es de un 31.2%. Con respecto a los casos confirmados, según el día de hoy se registraron 1.840 casos nuevos de COVID-19 con una tasa de incidencia de casos activos de los últimos 14 días de 151.3 por 100.000 habitantes. A nivel nacional se registraron 34.661 casos nuevos y nuestro estado de Chihuahua se encuentra en el lugar número 20 de casos activos en el país.